Hoy es domingo 10 de enero del 2021 Hoy una mañana hay sol pero se acaba de atravesar una nube ahí y entonces el ambiente está bueno para hacer fotografía Hoy toca hacer una fotografía grupal al cuerpo de bomberos de urotina Así que ayer me dijeron que si podía colaborarles y aquí voy Una foto aérea con un dron Desde aquí ya veo la máquina de bomberos allá Llegaron tempranito Así que vamos a ver cómo nos va El clima está especial Temía por la salida del sol al este Y quieren de fondo la iglesia Pero pareciera que se va a poder Si no nada más de darle vueltas al parque Ahí vamos Vamos a ver cómo nos va hoy Allá veo las camisas amarillas Esta gente es bastante puntual Así que yo también soy puntual Ya me puse mi mascarilla Vamos a cumplir con el protocolo Eso es lo que tiene uno que hacer Cumplir con el protocolo Me pongo mi mascarilla Y a trabajar sea dicho Buena vida Bien bañados todos Bien bañados todos Yo creo que esta foto fue la del parque en San Mateo No yo no fui al parque en San Mateo Pero yo me acuerdo de los 150 Porque toda la calcomanía y el pinto ahí Yo hice unas fotos Y cuando hicimos las del río El puente de Tárcol ¿Cuál es eso? Pasamos en la estación Ah la estación fue la Y la de 150 Pasamos en el 2010 ¿Y los 150 dónde fue? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué más ocurre ahí? Pues en San Mateo Es que yo tengo la calca del 150 ¿Dónde hicimos las fotos? ¿Se acuerda que fuimos a Los Mangos después? No, no ¿Usted no estaba? La memoria es la suya No me acuerdo Es que donde vi Es que donde vi el El número No es el número Si no es la tipología Me acorde del número 150 Lo que pasa es que El centro es este ¿Verdad? Y está para allá el número Ese 5 debe haber quedado como por aquí Este, este ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que el kiosco del centro? El cuadrillo ese Gente Corramos ese 5 para acá un poquito Este 5 casi que en el borde de la fuente Para que quede sensado ¿Qué? Daniel ¿Todo bien? Mira a ver las máquinas Aquí están las maquinitas Aquí están las máquinas de bomberos Dice que la unidad La unidad de bomberos Y esta unidad es la de materiales peligrosos Materiales peligrosos Voy a irme afuera porque Esta es la unidad de materiales peligrosos Esta es la unidad de materiales peligrosos Que regresó Y esta es la unidad La EF-M63 La bronca es que aquí pega mucho viento en verano Igual, igual Yo creo que ustedes lo que tienen son Spire, ¿no es cierto? Sí No, pero no Tienen Hay varios Tienen Mavic también Ah, tienen Mavic Tienen uno que es de 6 helices Ahora tienen el Mavic Zoom Lo has visto, ¿no? Bueno, ese hace zoom Riquísimo Sí Este es el Phantom 4 Ellos tienen un Phantom Tienen el Mavic Tienen ese que ustedes dicen Y hay uno que parece una araña Ese es el Mavic Bueno, uno que ¿Sabes cómo se usa? Que es de 4 helices Ya encendió Ajá Conexión GPS ya está lista En vuelo GPS lo ve Ya lo arranqué Y que hizo que hizo Ah, que donde prendió Prendió como todas No va a prender al mismo tiempo Sino que prendió en una secuencia Pero casi igual Vamos a ver una delantera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, ahora sí como están, se van a dar vueltas al frente, pero no como el tesoro, se trata como, digamos, usted se va para este lado, para que le den vuelta la bandera, igual se va para el otro lado, igual, para que no hagan un cambio largo, sino que nada más ustedes vienen para acá. Ajá, correcto, giren todos hasta el izquierdo, como sobre este eje, giren ustedes nada más. Sí, sí, y se queda el viento del dron y yo me voy a ir hasta Hacienda Vieja con el dron. No, vean los ropas fino. Así que ustedes son los dueños de rotina, entonces tienen que ver si es todo rotina. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo he visto, ya lo he visto. Se da hortir, está difícil. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Haga, listo! ¡Eso! ¡Eso, sí! ¡Listo, man! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga de aquí para que me regalen un selfie a mí! Así, así, como media luna, como media luna. Sí, sí. Distancia, sí, distancia. Están con mascarilla. ¡Venga, mira! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira! Vamos a meter aquí. No, no, hacía así con esto. Es para que yo voy a esconder la bandera para ver nada más. Esto es como es uno. bueno ahora si viene foto como sea con amigos por siempre y y y y y y y y y